El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se limita la inmunidad parlamentaria, es consecuencia del reciente acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados sobre la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El gobierno está fuera de la Constitución. Quienes estamos más bien luchando para que Venezuela gobierne y reine la Constitución somos nosotros. El esfuerzo que se está haciendo con todos los países de América en la OEA es para que Venezuela gobierne la Constitución. Por su parte, el diputado Borges aseguró que las elecciones que se deben celebrar este año son el primer paso para hacer valer la Constitución Nacional. Las elecciones que tocan este año y el respeto a la Asamblea y la liberación de los presos políticos son el primer paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!